¿Qué es el organigrama nacional? No hay candidaturas, ya no hay divisiones y ahora lo que nos toca es encarar las próximas elecciones, cómo se encargan las próximas elecciones y cómo creo yo también que se solucionan muchos de estos posibles problemas que puedan existir, nombrando los candidatos, haciendo los equipos, nombrándolos ya para que puedan fichar a los mejores, para evitar que otros los fichen y al nombrar estos candidatos y fichar a los mejores, pues al final el resultado de esa ecuación es un partido popular ganador. Bueno, yo creo que todo líder tiene el derecho a hacer un nuevo equipo, toda persona que haya ganado un congreso, como es el caso de Pablo, tiene la legitimidad de poder hacerlo, pero también digo que Pablo Casado ha demostrado una generosidad por encima de la media en estos casos y estamos viéndolo en otros partidos políticos. Pablo Casado ha demostrado una generosidad por encima de la media y lo vamos a seguir viendo, porque es una persona abierta y que quiere contar con todos y eso ha hecho que muchas personas que en principio no le apoyaron o no decidieron decantarse legítimamente por otras candidaturas, porque hemos vivido un proceso transparente y legítimo donde cada uno podía posicionarse donde quisiera, hemos visto claramente cómo Pablo integraba a todos sin preguntar de dónde venía. Le he citado a Cuga Amarra, pero bueno, le puedo citar también a Marimar Blanco. No, yo creo que nosotros hemos venido con unos objetivos muy marcados, vamos a cuidar mucho nuestro partido desde el último concejal de pueblo hasta el cargo más importante que tengamos en Madrid y vamos a intentar alinear el trabajo de los dos grupos parlamentarios, que son las herramientas más importantes que tenemos hoy día en nuestra estructura, vamos a alinearlos para que el trabajo que hacemos aquí sea un trabajo productivo y sea un ejemplo para todos. Las circunstancias no han acompañado, las circunstancias no han acompañado porque los españoles nos dieron su confianza en el 2011 y desde el 2011 Europa ha afrontado una crisis terrible, el Partido Popular ha perdido 3 millones de votos, pero la mayoría de países de Europa, la mayoría de líderes, ninguno ha repetido como presidente tras asumir la crisis, el único que ha repetido fue Mariano Rajoy. A Mariano Rajoy no lo han echado los españoles, al gobierno de Mariano Rajoy no lo ha echado la crisis, porque los españoles confiaron de nuevo en Mariano Rajoy y en su gobierno, sino que lo han echado unos pactos que ya hemos visto lo que han durado, unos pactos en este caso sí que son perdedores porque no ganaron las selecciones. Gracias.